Aquí comienza la diversión Con ustedes, el maravilloso astor, es un gusto tenerlo aquí, un snort, el gran astor, Julián Rosmán. ¿Qué eras? ¿Cómo estás? Qué mano, Julián, es de la televisión. Siéntese ahí. Eso, como grita, vea. ¿Cómo fue que tu primera actuación fue desde muy chisquito? Pues, consciente fue a los... ¿Cómo así? ¿Te ponían a trabajar en coma o qué? Mi papá, no. Más o menos. Más o menos.